Los pesares que sufren mis paisanos del norte no viven en los campos de mi región también hoy Los pesares que sufren mis paisanos del norte no viven en los campos de mi región también hoy cada vez hay menos agua y se contamina más cada vez hay menos agua y se contamina más entendemos bien lo que está sucediendo y no hacemos nada para esto cambiar ¿Qué más da? entendemos bien lo que está sucediendo y no hacemos nada para esto cambiar ¿Qué más da? No podemos permitirlo Energía hay que ahorrar cada vez hay menos agua y se contamina más entendemos bien lo que lo que está sucediendo y no hacemos nada para esto cambiar ¿Qué más da? entendemos bien lo que está sucediendo y no hacemos nada para esto cambiar ¿Qué más da? No podemos permitirlo energía hay que ahorrar cada vez hay menos agua y se contamina más cada vez hay menos tiempo aprender lo principal cada vez hay menos agua Aprender lo principal